Te golpearon el rostro y te ataron las manos El plomo de un fusil te derribó despacio Se agotaron las lágrimas para llorarte hermano Para llorarte hermano Los miraste a los ojos que buscabas muchacho Te dijeron no grites y gritaste muy alto El miedo no paseaba sobre tus pies descalzos Sobre tus pies descalzos La raíz de tu grito se quedó en nuestras manos Porque junto a nosotros hay otros empujando El sol saldrá mordiendo sobre tu pecho Ancho, sobre tu pecho hermano Es tiempo de mirarnos, de tendernos las manos De escuchar voces nuevas y despertar golpeando Es tiempo todavía de despertar hermano De despertar hermano Será de nuestros hijos la tierra que buscamos Y nacerán poemas trepando a nuestros labios El árbol dará frutos creciendo entre tus brazos Creciendo entre tus brazos La raíz de tu grito se quedó en nuestras manos Porque junto a nosotros hay otros empujando Y el sol saldrá mordiendo sobre tu pecho Ancho, sobre tu pecho hermano El árbol dará frutos creciendo entre tus brazos El árbol dará frutos creciendo entre tus brazos Y el árbol dará frutos creciendo entre tus brazos